Tendré dragones verdes mirando en otros ojos Da igual si son rebeldes o tienden al reposo Serán dragones verdes, más claros, más oscuros Saldrá de nuevo el sol y de eso estoy seguro Tendré promesas nuevas alimentando el verbo Y todas las estrellas y el cielo de los cielos ¡Hale canción!